No sufre merma, el potencial de la alineación del Real Betis-Balampier-Botello. Completamente, Isidro. Un once, bueno, me parece que más o menos se podía, sobre todo, vislumbrar la manera de jugar porque el estilo no lo cambia a Pellegrini, siempre es ofensivo y hoy dos matices. El primero lo adelantaba Juan Bustos con Pierre, la posibilidad del juego en largo. Y esto es fundamental porque el Betis es el equipo que más goles mete en la primera mitad y el Sevilla el que menos goles encaja. Y eso quiere decir que el planteamiento inicial del Betis debe ser súper ofensivo. Por eso me parece muy interesante la incorporación de Bravo, no solo ya por lo anímico, no solo ya por el liderazgo que desde atrás nos va a generar y dar en un partido tan interesante como el de hoy, sino porque con el golpeo en largo, cuando el rival venga a una presión alta al Real Betis-Balampier, por eso hemos puesto ese rectángulo amarillo. Quiero que se fijen bien porque el Sevilla va a intentar sorprender con una presión alta agresiva si venga, por ejemplo, Guido Rodríguez a sacar el buen jugador desde atrás y eso proyecta los laterales, debe el aficionado de Betis recordar este momento, que es el envío en largo de Claudio Bravo a Cristian Tello. Esta jugada es fundamental para que el Sevilla, cuando venga hacia arriba, cuando venga a presionarnos, no sepa sobre todo dónde poner la línea del fuera de juego. Aparte de este matiz, el dos contra uno, cuando nuestro compañero Álex Moreno se incorpore, muy importante los laterales, que Bellerín de amplitud por fuera, que la defensa venga hacia arriba, también importantísimo, los dos centrales, un zurdo y un diestro para permitir una salida limpia de balón. Y el matiz ya por todos conocidos de canales por dentro. ¿Qué se busca con este concepto? Que cuando nuestros centrales den amplitud y Guido Rodríguez se introduzca entre los centrales para intentar sacar el balón jugado con más criterio, dado que va a tener más opciones con los laterales, el Sevilla no sepa si perseguir a Fekir, que va a venir en corto seguramente a sacar el balón jugado, si perseguir a canales que se va a introducir entre líneas, a William Carballo. En definitiva, una manera de jugar del Real Betis balompié, siempre sujetada por el trabajo de nuestro punta, hoy Borja Iglesias con los centrales, pero esta acumulación de futbolistas por dentro, con la amplitud por fuera, y hoy el futbolista indetectable seguramente sea Cristian Tello con esos envíos largos, esta acumulación de efectivos, seguramente el plan de Pellegrini sea que, desde el carril central, dominemos la segunda jugada. Un equipo muy ofensivo, Isidro, muy ofensivo, pero con el matiz de, con Claudio Bravo atrás, ganamos liderazgo y ganamos golpeos largos. Gracias Botello, seguía estamos de nuevo contigo, pero bueno, podemos solventar también la... El Lopetegui, siempre en principio. Claro, siempre en principio, bueno, al final hay un jugador que está ahí tocado, seguramente inicie ese calentamiento, lo vimos también en el último enfrentamiento por aquí, en el que al final hubo un cambio de última hora, porque el calentamiento no le permitió al jugador poder participar, para eso está nuestro amigo Eduardo Carrillo y pendiente. Pero en principio, me parece que es un once súper, súper ofensivo. Insisto en lo de súper ofensivo, porque también Lopetegui sabe jugar este tipo de duelos y quiere que la afición desde el minuto uno se insufle ese ambiente tan ofensivo. Un ambiente muy ofensivo, insisto en este término, porque, atentos a los que pone hoy Lopetegui, sobre todo los laterales, tanto Jesús Nava como Acuña son los futbolistas sobre los que se va a cimentar la amplitud del Sevilla. Hemos puesto esos dos rectángulos, porque por ahí es donde seguramente busque el uno contra uno. El duelo Jesús Nava-Alex Moreno y el duelo Acuña-Bellerín. Cuando Jesús Nava se incorpore, e incluso Acuña, porque lo hacen al mismo tiempo en muchísimas ocasiones, eso va a intentar, según el plan de Lopetegui, lo siguiente. Movimientos de superioridad numérica y de apoyo y de ruptura de Tecatito y del Papu. Son dos futbolistas de muchísima movilidad, sobre todo el Papu indetectable entre líneas, un jugador que vendrá al centro del campo, junto con Rakitic, Delaney y Jordán, dejando solo a Nesiri arriba. Y este movimiento, son cinco los futbolistas los que ven ustedes en el centro del campo. Por eso la importancia de que el balón lo tenga Fekir, Canales, William, porque en esa parte media es donde Lopetegui quiere quitarle el esférico al Real Betis Balompié. ¿Cuál es el debe de esta manera de jugar de Lopetegui hoy, del Sevilla tan ofensiva? Que atrás, en principio, se va a dejar a Fernando. Fernando es un futbolista que con balones soberbio, genera superioridad numérica, pero no tiene la velocidad, por ejemplo, de Koundé. Por eso la importancia de los envíos en largo que decíamos antes de Bravo. Si Bravo es capaz, que lo va a hacer, de buscar esos envíos en largo a Tello, a la espalda de Jesús Nava, va a tener muchísimos problemas el Sevilla. Muchísimos problemas que van a intentar, sobre todo, que cuando el Sevilla venga hacia portería vética, dude de dónde plantar el fuera de juego. También interesante esta acumulación de efectivos, con balón muy, muy certero, pero sin balón, tal vez la ausencia de Fernando les pueda penalizar. En definitiva, Isidro, un Sevilla que sale absolutamente hacia la portería vética, pero con Bravo hoy, Pellegrini, creo que parte con ventaja con ese juego directo, esos envíos en largo, que van a hacer que el Sevilla se vaya partiendo a medida que presione. Apuntamos esa faceta, lo ha apuntado a pie, ha incidido también en esa idea.